Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Recorriendo Quijos, esta vez con la presentación de reconocidos productos que se elaboran en base a nuestra exquisita leche, aquí en el Alizar, en la parroquia de Cuyuja. Acompáñenos. Esta hermosa parroquia de Cuyuja se encuentra a una hora y media de Quito en la vía interoceánica, con una población mayormente que se dedica a la agricultura y a la ganadería, producción con décadas de historia y tradición. El señor Pedro Cisneros es el propietario de la Alizar. Don Pedro, coméntenos un poquito cómo es la atención usted que dispensa a sus clientes y cuál es el secreto en todo caso para mantener este negocio tan bonito y tan activo. A ver, yo creo que parte de esto es un poco la filosofía que tenemos, o sea, nosotros no nos enfocamos en que procesamos lácteos, sino nosotros vendemos un servicio. Entonces, por ejemplo, usted viene de Baeza para irse a Quito a visitar a un familiar, sabe que aquí va a encontrar un buen producto para llevarles de regalo. El Alizar mantiene una pequeña área verde con árboles y flores que atraen a los más hermosos colibríes. Con este preámbulo, conozcamos el proceso para la obtención de estos exquisitos productos desde su origen mismo en los pastizales del Alizar. Coméntenos un poquito sobre el pasto, las cualidades del pasto, cómo es cuando está muy maduro, cómo las vacas las reciben, cómo lo receptan, por favor. A ver, lo que yo le comentaba. Nosotros, yo al menos yo no sé comer hierba. Quien sabe comer hierba y experto es la vaca. Entonces, si yo a la vaca le obligo a comer, por decirle, una hierba demasiado seca, demasiado madura, la vaca la va a comer. Pero ¿cuánto va a procesar eso en leche? ¿Qué tan conveniente es eso? En cambio, si usted se fija qué hace una vaca cuando usted le suelta en un potrero gigante, lo que va a ir es a comer primero los brotes más tiernos. ¿Por qué? Porque ahí está la parte nutritiva de la hierba. Aquí en el Alizar podemos observar estos bonitos ejemplares que crecen adecuadamente. En la cafetería del Alizar se mantiene un apropiado proceso desde que se traslada a las vacas por caminos preestablecidos y se las reúne en el establo, se limpia sus ubres y se procede a ordeñar y sacar la deliciosa leche mediante un proceso mecánico. Para nosotros es muy importante dar a conocer los productos de la localidad, los emprendimientos, todo lo que produce, no solamente de pronto en el tema de venta de leche, sino también darle ya un valor agregado en la elaboración. Con una apropiada cantidad de leche y luego de un estricto control de calidad y su calificada preparación se obtiene el delicioso queso mozzarella. ¿Qué es lo que tenemos aquí en esta tina? Bueno, en esta tina estamos procesando queso mozzarella. Eso empieza en la mañana, ¿no? Empezamos recibiendo la leche a los proveedores, luego revisando la calidad de leche. Estamos en el cuarto frío y aquí hay un espacio donde se conservan los quesos. Y Danielita, ¿qué más tenemos aquí en este espacio frío y que podemos conservar y hasta qué tiempo podemos tener? Bueno, aquí tenemos el queso fresco, aquí tenemos un queso mozzarella amasado, ¿no? Que es un queso que estamos produciendo para entregar a una pizzería. Abajo tenemos yogur. Estos productos atraen diariamente a muchas personas, quienes contagiados por su exquisito sabor visitan constantemente el alizar. Coméntanos un poquito a qué se dio la visita a la cocina. Bueno, siempre donde le tratan bien y donde le deja un rico sabor uno regresa hasta el queso, me gusta el manjar, todo, todo es rico, es que todo es rico. Y estamos en la tienda del alizar donde se expenden los productos al público todos los días con el cariño de siempre. Por favor, ingeniero, coméntanos un poquito, ¿qué nomás tenemos? Usted tiene en sus manos, ¿qué es lo que tiene? Y lleno de fresa. A ver, estos son productos que hemos ido desarrollando con el tiempo, que ya no están tanto en la línea de los lácteos. Entonces tenemos estos, son vegetales, perdón, este es ají encurtido en vinagre. Marita tiene vegetales encurtidos en vinagre. Usted tiene una mermelada de mora o de fresa, que fue también un poco darle un valor agregado a los productos de la zona. Aquí existen plantaciones de mora, también algo de fresas. Entonces, para comprarles a los productores de la zona también y darles un valor agregado a esos productos. Por ejemplo, los fines de semana tenemos las fresas con crema de leche, tenemos también los helados de varios sabores, todos hechos en base a crema de leche. Y como ven ustedes, tenemos el queso mozzarella, queso fresco. Ahora no hemos tenido quesos maduros. Tenemos el yogur, el manjar de leche y todos los productos que siempre estamos ofreciendo con la buena calidad de costumbre. Entonces, Mari, cuéntenos un poquito, ¿cuáles son las personas que más asisten aquí, los usuarios que más asisten? Aquí nos visitan extranjeros, nacionales, o sea, el público en general. ¿Nos puede indicar qué tipos de helados tiene? A ver, ¿qué precio más tiene? Helados, todos son de 75 centavos, son helados de crema. Permítame. Tenemos, a ver, este creo que es de guanábana, tenemos de coco, de naranjilla, de mora, de chocolate, de mango. Ya. Todos los sabores, justamente, nada de cosas artificiales, nada de chicles y vainillas, porque justo lo que yo le decía algún rato, ¿no? La intención es que uno coma cosas saludables, nada de aditivos, nada de ese tipo de cosas que a la larga van a repercutir en la salud de uno. Gracias, amigos, por habernos acompañado en la edición de este nuevo capítulo de Recorriendo Quijos con este delicioso helado de Maracuyano. Estamos despidiendo, estamos cerrando este programa. Gracias, ingeniero Pedro Cisneros, gracias a toda la familia de La Lizar por acompañarnos. Y usted, por favor, venga a consumir los productos de La Lizar. Estaremos desde algún otro lugar que consiste en su interés y también en nuestro. Hasta pronto. Un abrazo. No creas que si te vas y por tu olvido, me voy a pegar un tiro. Ni que fueras la gran cosa para andar rogando a Dios por tu cariño. Y que vengan a visitar aquí en La Lizar, aquí en Quijos. Quijos, eres tú.